Buenos días, buenas tardes, a la hora que me estés viendo, bueno, pues hoy tenemos un pequeño, pues un pequeño invitado, aquí lo tenemos, nos vamos a presentar, él, bueno, nos está presentando, tal vez no sea nuevo, esto, meterle un motor de dos tiempos a una bicicleta, no es totalmente nuevo, pero él los está modificando, y su nombre es? Mi nombre es Manuel Terrazas, de Bicimotores México, y nosotros modificamos motores de bicimoto, los entregamos ya modificados para ustedes, y les podemos vender el motor así como esta, para que ustedes le hagan lo que quieran, o les ofrecemos también la versión mejorada de máxima potencia. Ahí está, eh, una opción más, ¿para quién? ¿para los trabajadores? Pues para los trabajadores, para la gente de la sierra, tengo clientes desde Yucatán hasta la sierra de Hidalgo, todo lo que es Tijuana, los Cabos, de todos lados, hay algunos que me piden motores especiales, por ejemplo, para sierras, es muy, muy difícil subir una cuesta empinada de 30 grados, pero estos motores si los pueden subir, otros les cuesta mucho trabajo, tienes que ayudarle, eso se te apaga. Eh, también, eh, depende mucho también la velocidad que puedes alcanzar, el rendimiento, un motor de estos, bien usado, te puede dar unos, así mínimo, 30 kilómetros por litro, bien usado unos 50 kilómetros por litro, y si eres, usas el metro super ahorrador que nosotros te podemos enseñar, tú puedes obtener hasta 90 kilómetros por litro. Ya, 90 kilómetros por litro, pues, yo me hago 300, 300 kilómetros desde San Andrés, tú se las ahorizaba, entonces estamos hablando de que nos aventaríamos 3 litros, no, como, ponle 4. Bueno, eh, si fuera todo recta, sí, aquí quizás estamos hablando de unos 5 o 7. Mira, ya con eso. Bueno, pues, si les interesa saber cómo se modifica, vean el siguiente video. Mira, ya con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!